En el mundo de deporte, la competencia, la preparación es clave y nadie lo entiende mejor que Rexona. Hoy me enfrentaré a Pablo de Robens en una competencia de penales y veremos quién es el verdadero campeón del fútbol. Para estar siempre fresco, confío en Rexona 72 horas porque me protege del sudor y el mal olor. ¿Qué dice usted? La preparación es esencial para enfrentar cualquier desafío. Con Rexona 72 horas, siempre estoy listo para superar mis límites. Ya nos encontramos en la cancha para conocer al verdadero campeón de esta competencia. ¿Estás listo? Listísimo. Venga. 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 y el resultado está en un empate impresionante Rexona 72 horas es el aliado perfecto para los apasionados del deporte confía en Rexona, prepárate para cualquier desafío y recuerda, Rexona no te abandona ¡Gracias!